Hola amigos, mi nombre es Adrián López y te doy la bienvenida a este canal. En este video les voy a mostrar unos audífonos inalámbricos que adquirí hace ya un poco de tiempo atrás pero nunca lo había probado y se los voy a mostrar en este momento. Este, la marca Bombye supuestamente nacieron para la música de los enamorados ahora se los voy a mostrar. Bueno, el paquete trae esto es el manual de instrucciones nos dice que trae trae dos emisores y un receptor vamos a ver estos son unos audífonos deben ser para controlar el audio que llega al receptor un lavalier vamos a probar también la calidad del lavalier otro lavalier que debe ser para el segundo transmisor esto debe ser, es como un dispositivo para el teléfono que debe ser para coger el transmisor, perdón, el receptor y ponerlo en la cámara cables este cable es en mini jack de 3 a 2 y este cable es de 2 a 2, o sea de ambos canales y hay otro audífono ok, ahora vamos para acá este es el receptor está la antena esto para ponérselo en el cinturón y está llevando pilas doble A dos baterías doble A este es el receptor y estos son los dos transmisores igualmente aquí va a decir las baterías en la señal y no sé no sé qué más tirar pero aquí estoy viendo que nos va a servir el receptor nos va a servir para cámara y para teléfono no va a decir el nivel de batería que tiene va a tener una salida para audífonos y otra debe ser para la cámara aquí está el encendido y apagado y debe ser como un controlador de volumen igual que acá como un controlador de volumen ok, vamos a probarlo vamos a utilizar solamente el receptor un emisor y un receptor nada más no vamos a utilizar el segundo emisor para hacer la prueba de calidad bueno, acá ya le colocamos la batería lo encendemos y efectivamente nos va a decir bueno, dice que la batería está descargada los megahercios debe ser la frecuencia la radiofrecuencia que esté transmitiendo este es el emisor no sé si se pongan en contacto cuando lo encienda no puedo hablar tan alto como estaba hablando con la cámara porque se va a saturar demasiado el audio así comúnmente no va a estar el micrófono el micrófono va a tener cierta distancia porque casi siempre está cerca de la cámara está puesto en la cámara pero bueno, vamos a comprobarlo a esta distancia siempre inclusive con el con el lavalier del micrófono inalámbrico así de esta forma ahora vamos a hacer la comparación con este Rode VideoMic Micro o compacto mejor dicho ahora estamos grabando con el Rode VideoMic Compacto a esta misma distancia a la misma distancia de comparación con el otro Rode con el Rode como más profesional casi casi a la misma distancia que está en la cámara y vamos a acercarnos un poquito más hasta que no se sature el audio y aquí podemos comprobar a esta misma distancia cómo se oye ahora vamos a probar que este es el tema de hoy vamos a probar estos micrófonos inalámbricos que sí me tienen un poco en duda de cómo funciona estos micrófonos están diseñados para estar aquí en la solapa no aquí cerca de la boca porque si no satura demasiado el audio o aquí tan cerca porque igualmente va a saturar a saturar el audio entonces quedaría aquí pero como estamos haciendo la comparación de distancias con respecto a otros micrófonos vamos a ponerlo en la misma distancia a ver qué tal está más o menos como a unos está más o menos a unas 12 pulgadas a ver qué tal se ve aquí está vamos a separarlo aquí está el receptor y el emisor vamos a alejarnos a ver si hay alguna interrupción del audio aquí estamos probando probando para ver si hay alguna interrupción del audio a esta distancia inclusive vamos a atravesar las paredes para ver si tiene alguna desconexión o algún fallo en el audio por supuesto no voy a estar chequeándolo personalmente porque ahora no sé qué calidad del audio no se los puedo decir va a ser en la postproducción aquí estoy bastante lejos tengo varias paredes que se interponen así que vamos a ver más cerca a ver si tiene una correcta saturación ok ya aquí estamos de nuevo y lo que vamos a hacer es bueno tengo otra tengo otro micrófono que quizás podamos hacerle una comparación a esta misma distancia para ver cómo se oye vamos a ver y aquí está el zoom h1n y aquí es otra cosa aquí estamos grabando en dos canales diferentes en dos canales diferentes vemos los dos micrófonos pero vamos a chequear con estos audios que tenemos ahora con estos micrófonos a ver qué tal se oye este sonido vamos a verlo a ver qué tal estamos en este momento a 12 pulgadas de mi boca y para chequear cómo se oye este micrófono vamos a acercarlo y sin saturar el audio para ver cómo se escucha mi voz así y que y de tan tan sencillo que puede ser esto ahora el micrófono mismo está configurado para que el audio esté a 48 kilovatios a 16 bits está apagado el lock card y está encendido el limiter para que no se sature y está apagado el auto level o sea el nivel automático no está grabando el mismo así que vamos a probarlo entonces vamos a hacer una comparación de estos cuatro micrófonos no puedo hablar tan alto como estaba hablando con la cámara porque se va a saturar video mic compacto a esta misma distancia a la misma distancia de de comparación con el otro rode con el rode como más profesional estos micrófonos están diseñados para estar aquí en la zona y para chequear cómo se oye este micrófono vamos a acercarlo bueno mis conclusiones definitivamente si vamos a organizar estos micrófonos por por el orden de calidad diría que sería así siendo este el de mejor calidad el rode el rode el rode pro el compacto y por último estos que ya vieron que tenía ciertas ciertas interrupciones en la transmisión de señal que estando cerca no lo notamos pero estando lejos y habiendo obstáculos en el medio si que se nota así que y este micrófono por supuesto es para grabar de cierta distancia o si no es para que lo tenemos si no es para ese objetivo o sea que estos están descartados completamente otra cosa los lavalier de de ellos originales los que vienen con ellos es mono esto es lavalier con que estoy grabando es de otro juego que tenía anteriormente o un lavalier que había comprado eh anteriormente mucho mucho atrás y este si es estéreo es es increíble que este eh tan grande sea sea mono también les dejo en la descripción el donde encontrar estos productos en Amazon por si sienten curiosidad y quieren ver alguno de sus precios bueno amigos eso es todo por este video si les gustó por favor suscríbete y dale like así que nos vemos en otro video chao